Esto se llama World of Chaos. ¡Vamos abajo! ¡Todo el Metal Masters! ¡Los quiero ver abajo! ¡Metal Masters! ¡Vamos abajo! La calafación entre y la calafación es porque quiero ver los primeros gols. Esto se ha visto desde Guatemala hasta Costa Rica. Tienen que irnos abajo. ¡Vamos abajo! 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 Dice 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 Loca username Locoman Loca Cuatro ¿Loan? Loan ¡Gracias Proyectas Masters! ¡Esto fue un campeonato! ¡Esto fue Proyectas Masters! ¡Nos vemos en el año que viene! ¡Es un gran anazo a todos ustedes! ¡Le damos gracias! ¡Esto fue Proyectas Masters! ¡Esto fue Proyectas Masters!